Las pickups han dejado de ser solo caballos de trabajo básicos para convertirse en juguetes con los cuales salir con la familia y amigos a lugares desconocidos. Con capacidades mejoradas y paquetes de accesorios off-road, todas las marcas participan con versiones aventureras muy extremas apareciendo marcas como Ranger, Mazda, Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Isuzu y Volkswagen. Para los fanáticos de las camionetas 4x4 deportivas, vayamos con un top de las versiones más extremas para que al final nos cuenten cuál es su favorita, así que sin más, ¡arranquemos! Si eres nuevo en el canal, considera suscribirte para estar pendiente de todas las novedades del mundo motor, además de análisis, tops y comparativas. ¡Continuemos! La oferta de modelos nuevos mejor preparados crece progresivamente con kits especiales para elevación de carrocería, barras antivuelco, rines con llantas de mayor diámetro para todo tipo de suelo y hasta snorkers de fábrica. Y todas las marcas quieren participar siguiendo la tendencia de lanzar ediciones extremas al estilo Raptor y T-Rex, con una apariencia más ruda y aventurera, además de un extra de potencia con motores retocados y suspensiones a medida. Comencemos el listado de forma aleatoria desglosando las características más interesantes de estos juguetes para grandes. Número 1. Isuzu D-Max. Con su nueva generación, esta marca japonesa deja claro que no solo se trata de un pick-up de trabajo, sino de una máquina tecnológicamente superior y las versiones D-Max Steel y X-Terrain lo comprueban. El paquete Steel maneja un aspecto serio bastante racing y cifras en potencia de 148 caballos y 350 Nm de torque generados de su motor 1.9 turbodiesel. Acoplada a una transmisión automática de 6 cambios con tracción a las 4 ruedas. Lástima, limitada a solo 180 unidades para Malasia. Y en la versión X-Terrain, maneja un equipo interior tope de la gama y un tren motriz más eficiente con un motor 3 litros turbodiesel que entrega el torque en bajas revoluciones para moverla con soltura gracias a 450 Nm de torsión y 188 caballos de potencia. Número 2. Ford Ranger. La marca americana ha sido la pionera en lanzar pick-ups con paquetes deportivos radicales resaltando la Raptor de la serie F-150, además de su mediana Ranger con versiones para Australia como la Wheel Truck X, donde maneja un look refinado pero a la vez aventurero adoptando un tono naranja y molduras en negro brillante. La Wheel Truck es animada por un motor 4 cilindros 2 litros biturbo de 210 caballos y una transmisión de 10 velocidades, además de otro motor 5 cilindros 3.2 litros pero con caja de 6 cambios. También Ford maneja otra versión limitada denominada Thunder, preparada exclusivamente para Europa 4.500 unidades. Con un tono de carrocería en gris con vivos rojos la Thunder hace alusión a los deportivos de la marca como el Mustang en la parrilla y agregando también accesorios extra como un deflector en el parachoques frontal, además de pisaderas laterales y una barra antivuelto en la caja que influye con la cabina. El interior luce deportivo con asientos y costuras rojas más un tablero con mucho negro piano y acabados en aluminio. La mecánica para esta versión será el mismo que lleva la Ranger Raptor un 2 litros biturbo de 210 caballos y 510 Nm de torque, acoplada a una transmisión automática de 10 velocidades y tracción a las 4 ruedas. Número 3. Nissan Navara. Apenas hace poco esta pickup recibió un lavado de cara además de aumentar el equipo de seguridad activa en su versión Pro Forex, en la cual destaca un paquete off-road para campo con canastilla y barras en la caja, pero mejorando el confort al interior del habitáculo gracias a su configuración de suspensión, que para muchos podría ser una limitación para el 4x4 pero en estas versiones demuestra que no es así. La Navara o Frontier Pro Forex monta un motor biturbo 2.3 litros a diésel que genera 190 caballos de potencia y 450 Nm de par motor, disponible con una transmisión ya sea manual o automática de 6 velocidades. La versión Pro Forex reemplaza la edición N-Trek Warrior para 2021, una edición que obtuvo una gran aceptación después de aparecer el concepto Dark Sky. Número 4. Mazda aparece con su pickup mediana BT-50 nacida después de que la marca cambiara de generación ahora en la plataforma del Isuzu Dimas, surgiendo la edición off-road llamada Thunder. Anteriormente Mazda ya había lanzado versiones distintivas con paquetes deportivos y potencias bastante atractivos como la BT-50 Boss Edition. Para la edición 2021 en la Thunder, le es incrustado un motor Isuzu de 187 caballos de potencia y 450 Nm de torque que están acoplados a una transmisión que puede ser manual o automática de 6 cambios, equipando tracción 4x4 y bloqueo de diferencial trasero. Si quieres conocer un poco más de esta pickup, en el canal tenemos un video de esta versión que puedes checar si gustas. Para los que buscan un estilo más enfocado a lo urbano, existen paquetes específicos desarrollados por preparadores independientes, como en el caso de la BT-50 RBE Edition. Número 5. Volkswagen Amarok. La marca alemana no se quiere quedar atrás y para ello lanzó una versión limitada de su camioneta mediana con las siglas W580, una contendiente a la par de Ford Ranger Raptor, con un paquete que incluye rines de diseño exclusivo y un kit de carrocería para lucir más rápida y hasta doble salida de escape. Pero lo que la hace especial es su potente motor turbodiesel de 3 litros que produce 268 caballos de potencia y 580 Nm de torque de ahí su nombre. Un pickup para Track Days que lamentablemente solo está disponible para Australia, pero parece que falta poco para ver llegar una Amarok completamente nueva desarrollada en conjunto con Ford, deduciendo que compartirá la silueta musculosa y motorizaciones americanas. Así que estemos atentos a la edición R de Amarok con el toque de Raptor y potencias cercanas a los 300 caballos de potencia bruta. Número 6. Mitsubishi L200. Esta camioneta es también conocida en otras regiones como Mitsubishi o Fiat Strada, destacando entre sus versiones intermedias y topes de gama la clitona Kled, que lleva un kit de diseño que incluye vinilos laterales, rines en color negro, una defensa más robusta y al interior combinación en colores brillantes para la tapicería. Mitsubishi destaca por su buen comportamiento en condiciones de baja adherencia al suelo con su sistema de tracción Super Select con diferenciales autoblocantes. Para su versión deportiva equipa una transmisión automática de 6 relaciones y un bloque 2.4 turbodiesel con 178 caballos de potencia y 430 Nm de torque disponibles a las 2500 RPM. En adición a esta versión Mitsubishi ha dejado ver la que podría ser su edición más extrema con el nombre Absolute, para acoplarse a sus conacionales incrementando su altura, despeje al suelo y modificando sus líneas periféricas para hacerla ver más fornida. Por ahora no hay datos sobre su rendimiento, esperemos la marca le monte una mecánica más potente si es que quiere competir con las más potentes del segmento que se acercan a los 300 caballos de potencia como la Raptor. Número 7. Chevrolet Colorado. La marca del Corbatin con la versión High Country ya maneja una versión sólida y buen nivel de equipo, con cifras de potencia y torque que se posicionan en 200 caballos derivados de su motor 2.8 turbodiesel. Pero a General Motors le queda claro que no es suficiente y para ello maneja en Australia una versión especial denominada HSB SportsCat, más aproximada al paquete Z71, con números de torque que llegan hasta los 500 Nm con el mismo motor 2.8. Número 8. La Toyota Hilux es una de las más populares y también de las más queridas pickups medianas así que no podrían faltar versiones deportivas de esta. Ya sea con el motor diesel de 4 cilindros como en la Roger Dex, donde maneja un paquete para todo terreno con cantoneras negras, un parachoques de acero y barra antivolcadura más un snorkel. La potencia desarrollada por la Hilux Roger Dex llega a los 200 caballos con su motor turbodiesel y 500 Nm de torque. Pero además de esta edición para Latinoamérica, Toyota ha lanzado una versión con un motor V6 pero a gasolina muy diferente a las preferencias del mercado que prefieren motorizaciones diesel. La Hilux GR es preparada por la división Gazoo Racing que en la última edición desarrollaba 338 caballos de potencia con un desplazamiento de 4 litros y 376 Nm de torque, mismo motor que la marca planea reemplazar para su modelo 2021 de la Hilux GR. Poniendo un nuevo V6 3.3 litros pero a diésel con 273 caballos de potencia y hasta 640 Nm de torsión. Cuéntanos conociendo estas versiones especiales, ¿cuáles te gustaría ver rodar en el suelo latino? Escríbenos tus experiencias con alguno de estos modelos y cual otro quisieras traigamos al canal. En esta lista no aparecen las medianas vendidas en Norteamérica, estas versiones especiales serán tratadas en un próximo video entrando la Richline HDP, la Colorado ZR2, Nissan Frontier, y GMC Canyon contra la Ranger Raptor. Algunas de estas ya han sido analizadas en el canal así que las puedes encontrar en las tarjetas y descripción. Si te agradó el video regálanos un me gusta, compártelo y suscríbete activando todas las notificaciones para estar al tanto de más novedades, comparativas y tops. Nos vemos pronto, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!